Amigas, amigos, buenas tardes, esta es una edición más de su programa, aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia, y pues como todos los sábados, con ustedes, amigas, amigos, el titular de este programa, el señor licenciado, Bota Jesús Arroyo Zavala, mi maestro hombre, maestro de maestros, buenas tardes, buenas tardes Paco, a todas margaritas, a no decir como dice Chucho Arroyo el groserote, a toda madre, cajón, cajón, cajoncito, y en el cajón se nos fue, no siento, hoy tenemos un tema muy especial, los días que atravesamos son duros, pero estamos vivos, son tristes, pero hay que alegrarnos, de malos a odios, pero hay que mejorarlos, con fe, la fe dijo Cristo mueve montañas, no nos dejemos apachurrar por la pandemia, queremos disfrutar de los tiempos normales, cuando regrese la normalidad famosa, no hay que acostumbrarnos a lo malo, es el mal ejemplo, tuvimos una vida excepcionalmente buena, llena de libertades, llena de goces, disfrutes, familias, tenemos dos que tres decesos en las familias, pero eso nos reconforta, imagínense, si se murieron todos al mismo tiempo, serían de madre, por eso yo tengo mi apartadito lugar, para el día que no hacía mucha competencia, hoy, recuerdo que López Labrador dijo, quiero hacer una reclamación a los españoles, por la fría que nos dieron, y en efecto, el único malvado y el primer malvado fue Hernán Cortés, ha desgraciado, que malo, carajo, acuérdense lo de la noche triste, él salió a encontrar Narváez, venían a destituir a Cortés, porque había corrido la fama de que era un explotador, un mandarin, un asesino, y él fue a hacerle frente, negocio, el dinero, ya lo dijo un poeta, caballero poderoso es don dinero, arregla todo, hasta aquí nos quita necesidades el dinero, nos hace la vida más agradable, y nos da de vez en cuando satisfacción de convivir con los amigos, bueno, ¿qué pasó? los nobles pidieron permiso al encargado del poder español en la Nueva América, en México, para hacer su destilidad a los dioses, ¿cómo no dicen? para nacerlo, nomás prohibida, prohibida la práctica de sacrificios humanos, eso lo previeron, comenzaron las danzas, los danzantes mexicanos, aztecas, o mexicas, al compás de los aguaguetes, guau, 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 pas, 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 unas reglas interindales, en los círculos perfectos, y dice uno, miren más, qué joyas, ay, lo que trae ese desgraciado indio panzón, con lo que trae en las manos, yo viviría toda mi vida, y al rato todos vieron que era la nobleza pura, la que andaba danzando, la que tenía dinero, la que tenía oro, se pusieron de acuerdo, y dice vamos de una vez, el oro les molesta para, para danzar bien, y además, eso no es todo, se ponen de acuerdo, y dicen, Santiago, se encomendaron a Santiago, recuerden que Santiago fue el, el santo que les dio el triunfo en Querétaro, Santiago era su caballito de batalla para las luchas, para la guerra, Santiago, pum, se van sobre los, aquellos nobles aztecas, los derrotan, los matan, uno se defiende, y al rato comienza la lucha, fue la peor experiencia en la cual Cortés, si los, si los mexicanos, no se hubieran dedicado a celebrar el triunfo contra Cortés, lo hubieran acabado, Cortés se fue huyendo, se paró en la tumba, dio gracias a Dios, ahí en Cabo, en Cadote, que malice, y acá, los mexicanos celebraron, que pasó, acuérdémonos, que los españoles eran su huésped, de Moctezuma, en el palacio de Atsacayac, y abriendo ahí, Fisbón, se encontró un cuarto grande, lleno de oro, enorme, lo que equivale, ahora diríamos, en anegas de maíz, un anegas de maíz, tiene cien litros, cien litros, y diez anegas es un metro cúbico de maíz, y entonces ahí le calculaban a aquellos como, sesenta u ochenta, anegas de oro, imaginaos Paco, cuánto, son ocho, nueve metros cúbicos de oro, puro oro, la plata en Iscai la consideraban, se llenaron las bolsas, salían, en la mañana, viene, viene, ya todos tenían oro en sus casas, lo guardaban, cuando viene el, el famoso, la noche, la famosa noche triste, los españoles traían sus bolsas de oro, y recordemos que un litro de oro pesa trece kilos, en las bolsas traían dos, tres kilos, eran treinta y nueve kilos de oro, ¿cómo podían así defenderse? Ni correr, ni correr, el tesoro se quedó en el lago del 17 de febrero, en el lago quedó todo el tesoro, después, Cortés mandó quemar los pies a Cortemo y al príncipe Tlaxcala, creyendo que ellos sabían, no sabían si el oro lo tiraron los españoles en el lago, en el momento de la huida aquella, la huida, tiraron el oro porque les pesaba, y más que nunca lo quisieron confesar, ellos lo tiraron para darle, darle velociazo a su huida, decíamos el rechazo a la huida, que decía, su huida Petra ¿con qué? pues se huyó con el novio ¿y qué? ¿y qué dice ella? pues ya qué, ya qué, anoche ya estuvo todo arreglado, bueno, esa es una, la otra, el martirio a Cortemo, quemarle los pies carajo, y quería llorar, el otro dijo, no dice, no se va a llorar, hay que aguantarnos, esto es pasajeo, se va a quitar mañana, hay imaginaos, se quemando con un seril, están chillando ahí, así es, chupándose el dedo, bueno, era tan maldado Cortés, que corrió la voz a España, y él vivía en España, y una vez le dijo, vos, le dijo al rey, vos no me saludáis, ¿quién eres tú? yo le dije, al rey en España, más de la mitad del territorio, soy Hernán Cortés, ah sí, el asesino, era el asesino, de la nueva España corteza, y él en España, ese mote no se liquidó jamás, ¿por qué? así era, por eso López, obrador con mucha, había que reclamarles, claro que sí, había que reclamarles, pero después, ya cuando se estaba confirmando, la conquista, después de que los españoles, nos habían saqueado, nos robado, bueno, sacaron las minas, nos tenían como esclavos, éramos esclavos, apareció, una industria, muy lucrativa, en Inglaterra, para asaltar, los barcos españoles, cargados de oro y plata, los piratas, Paco, aparecieron los piratas, toda una industria, y fue financiada, por los reyes, de Inglaterra, de Inglaterra, y de Francia, tenían sus piratas, que le daban una parte al rey, y otra parte, se quedaban con ellos, pero era tan buen negocio, que fácilmente, agarraban los barquillos españoles, y les quitaron el oro, y los hundían, y para acabarla, dijo el gangoso de Inglaterra, cuando se consumó la independencia, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que se puso Guadalupe Victoria, porque la virgen de Guadalupe, le había dado la victoria, ese es, acordó con los españoles, expulsó, y se quiere ir, váyanse, dijo no nos vamos, o no nos llevamos nuestro dinero, se llevaron exactamente, 300 millones de pesos, Paco, no había cheques, no había billete, puro metal, 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 supongamos que son, 150 millones de plata, el peso pesaba, 16 gramos, el peso de plata, 16 gramos, mil pesos, apenas eran 16 kilos, un millón, un millón de pesos, apenas eran, qué, 160 kilos, o qué, mil por, una tonelada, 600, poquito más de una tonelada y media, un millón de pesos, para sacar 150, que necesitaban, más, más de 100, como 180 toneladas de plata, y 180, 80 toneladas de plata, apenas, apenas, si se las podía llevar, tres carros de ferrocarril, bien cargados, era enorme cantidad de plata, toneladas, 180 toneladas, carajo, imaginaos, ese es, el oro, también se lo llevaron, don Guadalupe, un soñador, cuando le daban la lucha, él soñaba con buscar, una, una descendiente, de algún, de la nobleza, de cualquier reino, del viejo México, para casarla con un español, y hacer una, un material de reyes, carajo, de verdad estaba loco, fue tan ingenuo, que dejó que los pañones, se llevaran el oro, y México, automáticamente, dejó de tener moneda, en una temporada, los ricos, siempre han sido ricos, y guardaban su dinero, no los ponían, pero salían, 300 millones, toneladas, 2000 y feria de toneladas, y cada, para juntar, 1000 toneladas, de metal, necesitaba cargar, 12 carros, de 60 toneladas, eso es lo malo, y México, siguió, peor, sin dinero, acordémonos, que recién, recién fusilado, Agostín de Iturbide, cuando, se atrevía a regresar, ya estaba decretada, la pena de muerte, por él, por traidor, y ayer, los que tumbaron, a Iturbide, fueron, unos liberales, los principales liberales, que hubo en México, el momento, liberacionista, fueron los liberales, los que dieron, brillo, apoyo, y resistencia, a Benito Juárez, 60 años más tarde, no, 40 años más tarde, 45 años más tarde, fueron, los triunfadores, y hacedores, de la constitución, de 1857, la próxima, vamos a hablar, del movimiento liberal, todavía tenemos, algunas, algunas organizaciones, que se aprecian, de ser, los liberales, más que muchas, gentes despectivos, les llaman, los mazones, pero los templos mazones, es, aquí adoramos a Dios, a los que no quieren, ser a los curas, no sé, por qué, hay un pleito, contra los curas, yo creo que, será por las malas, mañas, las malas, manas, de las cosas, no sé, pero es una profesión, tan respetable, que, yo lo respeto, entonces, la maldad de Cortés, unido, a la, a la creencia, de Guadalupe, de Victoria, que le hacía un bien, al país, dejando salir, tanto tesoro, perjudicó, grandemente, a México, y cuando nos cobraban, los, dejamos ciertos años, de guerra, no tenemos, que caer los muertos, y se cobraron, con terreno, así de fácil, compañeros, amigos, surestes de Guanajuato, perdón, Blanquita, Blancanelli, Rojas López, Gabriela, Galván, saludos a ustedes, que son surestes de Guanajuato, en Querétaro, saludos a mis exalumnos, de Roque, de Roque, y Celaya, que vienen a Aguascalientes, y los de aquí, de Pénjamo, acuérdense, somos libres, soberanos, y tenemos la libertad, de creer, que vamos a llegar, a la normalidad, más una cosa, cuidémonos, esta cosa, tan sencilla, el famoso bozal, nos cuida, nos cuida, el 90%, úsenlo, por favor, no se crean, de que es cuestión, de suerte, es cuestión, de cuidarnos, que Dios les bendiga, Paco, muchas gracias, y desde luego, amigas, amigos, pues también, las otras situaciones, que son complementarias, de lo que es, el cubrebocas, observar, su sana distancia, siempre estar aseados, sin sus manitas, si no hay gel, por lo menos, con agua y jabón, en forma, con quinto, sí, y desde luego, una alimentación, adecuada, sobre todo, rica, muy rica, en vitamina C, y que es muy económica, la naranja, el limón, la piña, son, son riquísimas, en vitamina C, y eso nos ayuda, a crear, una especie, de barrera protectora, en nuestro propio organismo, desde luego, todo esto, amigas, amigos, debemos de hacerlo, ya de una manera, cotidiana, no sabemos cuándo, vaya a terminar, esta tarugada, ya no sabemos, a ciencia cierta, nada, absolutamente, nada, se decía, por ahí, las mismas autoridades, federales, lo llegaron a comentar, por ahí, en las, mañaneras, del presidente, de la república, que tal vez, tal vez, para entrando, este 2021, ya se hubiera podido, inclusive, regresar a las aulas, a las clases, ni ellos mismos, saben, cómo está la situación, estamos ya, a 23 de enero, y todavía, no se ve, una luz, al final del túnel, cuando llegaron, anunciaron, la llegada, de las primeras vacunas, licenciado Arroyo, todos veíamos, ya, una luz, al final del túnel, pero vemos, que a lo mejor, era un agujerito, en el techo, y que estaba, filtrando luz, cuando en realidad, no se ve, esa luz, al final del túnel, ni con la mugre vacuna, que, que, que sucede, licenciado Arroyo, estamos, pues, en una época, de grandes adelantos, científicos, tecnológicos, el hombre, ya en el espacio, toda la, la, la sabiduría, del mundo, a caray, no traigo ningún celular, bueno, toda la, la, la tecnología, toda la sabiduría, del mundo, concentrada, en un, en un aparatito, chiquito, en lo que es, un teléfono celular, y caray, una pandemia, nos está venciendo, está para pensar, si meditamos, ¿qué sucede? el hombre, el superhombre, todopoderoso, que ha vencido, a la tecnología, y que, está venciendo, a la ciencia, lo puede vencer, a la naturaleza, de una pandemia, caray, Paco, y además, ¿qué está pasando? Paco, haciendo cuentas, son 120 millones, de habitantes, en México, y eran 400 mil, unos dos, lo que existe, 400 mil vacunas, si siguiera así, que querían, dos de 400 mil, estaríamos, 240 semanas, para completar, los 120, los 240 millones, de dos, compraron las dos, y se van a comprar, una sola, y en estos, en estos últimos días, las últimas, ¿qué será? dos semanas, se incrementó, el número, 1800, y aquí, en Benjamón, amigas, amigos, en Abasolo, las muertes, por COVID, están, a la orden, del día, a la orden, del día, siguiendo, mensaje, que les da, el licenciado, J. Jesús Arroyo Zavala, vamos a extremar, cuidados, vamos a cuidar, sobre todo, los que ya, rebasamos, los 60 años, de la, extremar precauciones, a toda esa muchachada, caraja, hombre, que anda en la calle, echando desmadre, pues, y hasta su gozal, hasta su gozal, cuídense, chingada madre, hombre, entiendan los muchachos jóvenes, llegan ustedes, regresan a sus casas, allá hay menores de edad, hay adultos mayores, a lo mejor ustedes, por su juventud, por las defensas, que trae su cuerpo, pues, la pandemia, les hacen los pelones, pero, son portadores, Paco, son portadores, y van a contagiarnos, a nosotros, los adultos mayores, y nosotros, si caminamos, porque ya, nuestro organismo, no trae tanta defensa, entonces, fíjense, con quien se juntan, también, hombre, y, no se anden abrazando, ni dando la mano, ni hay, este, que choca, la calatislada, y todo eso, no, 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 no son tiempos, eh, la situación es delicada, siempre lo he dicho, lo vuelvo a reiterar, muchos de ustedes, me critican, me lo amientan, me ofenden, me insultan, que porque yo decía, que yo no creía, en la pandemia, no, no, fíjense bien, yo jamás dije, que no creía, lo que yo siempre, lo he dicho, y lo voy a señalar, que nunca, nunca voy a creer, ni estoy conforme, con la manera, en que se está manejando, esta problemática, y esta problemática, yo siempre, se los he dicho, y lo he expresado, esto es una angustia, del gobierno, los gobiernos, politizan, la pandemia, y tratan de ahorrar, dinero Paco, ya no, ya ya, este, en cuanto el PEG, mencionó por ahí, que le daba permiso, a los gobiernos, de los estados, para que pudieran, adquirir la vacuna, por su cuenta, costo, como ellos quisieran, a los mismos particulares, de inmediato, unos 10 gobernadores, federalistas, yo, 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 nosotros vamos a, a importar, y a comprar la vez, la dinero, pero cuánto va a tardar, pero, ¿por qué lo hacen Paco? por la lentitud, pero, ¿cuánto va a tardar también? Esto es incaliente, ahorita, si, 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 si yo tuviera, solvencia económica, desafortunadamente, no la tengo, si tuviera yo, solvencia económica, y, chingos, que una, una persona, de mi familia, se, se requiere, se requiera la voz de ella, pues yo, oye, compro esa tizmadera, donde me la venda, sí, pero, ahí está el pero, los que no tenemos, solvencia económica, nos está llevando la tristeza, en esta semana que pasó, por ahí los mensajes y todo, una señora se quejaba amargamente, que un tanque de gas, 36 mil pesos, hemos llegado Paco, al falde, o institucional, ya todo el mundo quiere lucrar con la pandemia, desafortunadamente, sí, carajo, ya es lo malo, nos convertimos en aliados, de la pandemia, porque, escondemos, hacemos cargo, de los remedios cotidianos, fíjate que ayer, ayer, mandaron un mensajito por ahí, una persona de la comunidad, de Palo Alto, de abajo, sí, donde él estaba exhortando a la comunidad, a que juntos, se unieran y trabajaran, contra esta situación de la pandemia, y daba una serie de pasos a seguir, me envían la liga, y me piden de favor que comparta, que todo el público del sur oeste de Guanajuato, se enterara, de que en Palo Alto, de abajo, se estaba trabajando, de una manera organizada, que era una iniciativa ciudadana, pero, como a las dos o tres horas, un desapareció el video, porque quien lo, lo subió a las redes, lo quitó, ¿qué pasó ahí amigo de Palo Alto? ¿por qué ese arrepentimiento? ¿por qué lo quitaste? La iniciativa era muy, pero muy buena, muy buena, yo le sugeriría, lo vuelva a subir, y es un compromiso de suroeste de Guanajuato, volverlo a compartir, claro que sí, las cosas buenas, hay que promoverlas, y las malas, omitirlas de plano, y esa era una cosa buenísima, la verdad, no me explico, no entiendo, por qué lo quitó, acuérdese, compa y paisano, de Palo Alto de Aba, el pueblo unido, jamás será vencido, así es, y estamos por apoyarlo, y ahí era, era que ustedes fueran un bastión, un motor social, que impulsara a otras comunidades, a hacer lo mismo, desafortunadamente, el licenciado Arroyo, hoy es sábado, antes de la pandemia decíamos, antes de la pandemia decíamos, sabadito, límite y la febre, vamos a animar, vámonos a corretear a las muchachas, etcétera, etcétera, pues hoy por ser sábado, hay muchas, pero muchas fiestas, en distintas y diversas comunidades, no nada más de Pénjamo, no nada más de... De todo México, de todo, somos un pueblo alegre bailarín, que nos vale madre la protección de nosotros, de veras, la euferia del gusto, nos quitamos del bozal, bailamos, grecamos, nos abrazamos, ay carajo, imaginaos, yo me acuerdo, ahora no me queda el recuerdo, pero ¿saben qué? Procuren, si van a una fiesta, celebren, contentense, guarden su distancia, pónganse el bozal, cuídense, y cuíden a los demás, y mejor no vayan, hombre, pues qué necesidad hay ahorita, desafortunadamente, maestro, todo este incremento, todo esta revirada, mirada tan fea, que se dio la pandemia, obedece a eso, a que todo el mundo, nos desbosalamos, y nos alocamos, así es, nos alocamos, quiere decir, que dejamos de guardarla, una distancia, y las precauciones, pónganse el bozal, quédense en su casita, después toda su casa, cuando nosotros, parecíamos un conejo, le corre a su guarida, es la mejor protección, el nido, en nuestra casa, lo que dice Paco, tiene razón, no salgan, ¿a qué carajo salen? Al gobierno, al gobierno no le interesamos, al gobierno, a decir, mejor, dígense, estaba platicando el otro día, con una persona, que viene de Estados Unidos, y él hablaba por evento, que al gobierno americano, le conviene, que se fueran los más viejos, se evita pagar tanto dinero, de jubilaciones, se quita el cargo de jubilaciones, se quita ese cargo, y por lo mismo, aquí en México, los apoyos esos, a los que, pues ya somos adultos mayores, si nos vamos, pues ya no lo apoyo, y desafortunadamente, quienes se han estado, yendo amigas, amigos, en su mayoría, son gentes ya, adultas mayores, así es que, el gobierno, olvídense, esos hijos de la jubilación, hombre, lo único que gaste el gobierno, es la cremación, y nos da la seguridad, cenizas, pues para que las queremos, de veras, hay que enterrarlas, porque como decía, la familia peluche, le perdonó, le perdoné, porque usó la ceniza, en mi abuelita, para el nido de gatos, no, no, bueno, tengo amigas, amigos, pues ya, para cerrar esta, esta edición, pues licenciado Arroyo, un reconocimiento, a la policía municipal, de Peña, ya en publicaciones, anteriores, les dábamos cuenta, anoche, de cómo se la juzgaron, de cómo cumplieron, con su deber, de cómo arriesgaron, inclusive su vida, los elementos, por decir, el saldo final, pues, ya lo dimos a conocer, también, luego de una persecución, que inició, por acá, en la zona norte, de la ciudad, culminó, en la comunidad, de El Zapote, de ese estado, no sin antes, haber tenido, un intercambio, a balazos, por ahí, en la pepusa, de Villa Lobos, el saldo final, terminó, con la detención, de seis personas, entre ellas, Caramba, una menor de edad, 14 años, esta jovencita, mujer, de valientes, Marcos Barbosa, saludos, McQueen, saludos, Martín Estrada, cuídate, por favor, un saludo, a la familia, Martínez Luque, mis vecinos, buenos vecinos, y en realidad, a todos mis amigos, y paisanos, Paco, muchas gracias, pues, amigas, amigos, esto fue, aunque pasen los años, no se olvida, el juicio, de la historia, y, pues, titular, despíjase, gusten saludarlos, pórtense bien, y que Dios los cuide,